¿Qué tal amigos? Somos Banda MS, yo soy Osvaldo. Yo soy Adam, recordándoles que tenemos una cita en el Dunkin' Donald Center el día 4 de agosto. Eso será en Providence Road Island, todos invitados que pueden perderle, vayan por supuesto porque ya están a la venta, no se lo pierdan. Somos Banda MS. La cuenta regresiva ha comenzado. El Dunkin' Donald Center ya está listo. Sábado 4 de agosto, Providence Road Island, MS. Tour con todas las fuerzas, con más éxitos que nunca. Para más información llama al 401-489-4735 y 401-497-0894. Nunca será lo mismo ver lo que vivirlo. Quiero disfrutarte de pieza a cabeza, quiero sabores. Un evento presentado por Yvi Live Entertainment. Dime ese.